Se acaba de completar un trabajo muy importante en materia de luminarias LED. Tras la Ruta 143 se pudo trabajar en la Rotonda del Cristo y también se hizo un adicional en el acceso a Capitán Montoya. Sí, bueno, es una tarea que venía conjunta con la traza de la Ruta 143 desde la Rotonda del Mapa hasta la Rotonda del Cristo. Así que, bueno, se hizo un trabajo muy interesante ahí en la Rotonda del Cristo. Tuvo que hacer toda una instalación completa, nueva, con cable subterráneo. Se instalaron 50 luminarias de 260 vatios, distribuidas de diferente manera, en torres con cabezales triple y en postes con brazos y columnas. Así que ha quedado, digamos, un lugar que es un nudo muy importante de ingresos a la ciudad por el lado oeste. Así que, bueno, realmente ha quedado muy lindo. Son 50 luminarias que le dan, digamos, no solamente una cuestión de seguridad, sino un espacio donde se juntan muchas familias, mucha gente, los fines de semana, fundamentalmente, fines de semana y feriados. Y esto nos da la posibilidad de poder darle también seguridad en ese aspecto. En lo que respecta a Capitán Montoya, ¿se ha trabajado en el acceso, también en perímetro de la plaza? En el boulevard de Capitán Montoya y en el perímetro de la plaza, se instalaron 40 luminarias de 160 vatios, también, sobre las columnas de acero ya existentes. Así que también hay un trabajo que ha venido en conjunto con estos dos anteriores. Bueno, y para los distritos, desde el área, se ha proyectado un trabajo muy intenso para los próximos meses en zonas también bastante alejadas y transitadas de lo que es el departamento. Sí, ahora viene el turno de Villatuel. En Villatuel vamos a trabajar en dos etapas. Una primera etapa donde van a entrar las ruedas de 140 luminarias. Vamos a fortalecer la ruta 143 en la entrada principal de Villatuel, el boulevard. Vamos a entrar por el boulevard, vamos a hacer el perímetro de la plaza, que también, bueno, va a ser remodelada dentro de muy poco tiempo. Vamos a hacer el perímetro y unas cuatro manzanas de las principales del casco céntrico del distrito. Y en una segunda etapa, bueno, van a entrar una cantidad similar de luminarias diseminadas también dentro de lo que es el casco céntrico de Villatuel. Y posteriormente estaríamos ya interviniendo una vez terminados los trabajos de asfalto en el Niwil. Vamos a entrar al Niwil con una tarea muy importante, muy grande. Vamos a hacer el pueblo completo prácticamente del Niwil, también con tecnología LED. Y paralelamente vamos a ir trabajando en Cañada Seca, en lo que es las dos colectoras paralelas a la ruta 143, en una primera etapa. La segunda etapa en Cañada Seca va a ir desde la terminación de las colectoras hacia el Abache. Y en una tercera etapa ya, donde hay que hacer una obra importante, una inversión muy importante con línea nueva y con iluminación doble, hacia una futura ciclovía también, hacia la rotonda de las tres esquinas. Así que bueno, tenemos una tarea importante por delante. Pablo, lo decía ayer el Intendente en su discurso, ¿no? La importancia que se le ha dado al trabajo son más de 7.000 los equipos LED que se han instalado en el departamento, tanto en la ciudad como en los distritos. Sí, es un trabajo que nos ha encomendado Emir desde un primer momento, ir trabajando en esta reconversión de luminarias de sodio a LED. Y calculen ustedes que estamos en el orden de las 35.000 luminarias instaladas en el departamento, hoy funcionando, entre LED y sodio. Recién llevamos 7.000 instaladas de LED, así que queda un trabajo realmente importante por delante. En esto pedirle también a los vecinos que nos tengan un poco de paciencia. Es un trabajo sostenido, permanente. Son equipos de muy alto costo que el municipio va adquiriendo licitación mediante y que cumplimenten un nivel de eficiencia y de garantía y de calidad que nos permita ir instalando equipos y no tener inconvenientes de mantenimiento durante mucho tiempo. Así que, bueno, estamos en esa tarea. Gracias. 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 Gracias.